Un hombre de 28 años se convirtió en el primer quemado por pólvora en Aguachica, sur del Cesar. El ciudadano fue atendido en la madrugada del martes 13 de diciembre en el Hospital Regional José David Padilla Villafañe de Aguachica con una herida en su mano derecha. El informe médico indicó que sufrió un impacto con objeto detonante de pólvora tipo volador cuando presuntamente el afectado se encontraba en estado de embriaguez. De igual forma, la Administración Municipal de la Mano con el Departamento Administrativo de Salud de Aguachica invitó a la ciudadanía y padres de familia a cuidar de los niños, niñas y adolescentes en estas festividades de fin de año. Con este suceso en el departamento del Cesar se han registrado 11 casos de personas con quemaduras de pólvora. que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar.